Una inteligencia artificial sin sesgos de género. La digitalización de la sociedad no es opcional. El desarrollo tecnológico no puede ser ajeno ni reproducir las desigualdades entre mujeres y hombres. Es imprescindible que todos los avances cuenten con perspectiva de género. En el marco de la regulación que se está llevando a cabo en la Unión Europea, así como de todas las medidas que se están implementando en nuestro país, seguiremos trabajando para que una digitalización y el desarrollo de la IA se haga sin sesgos de género, de manera que contribuya a eliminar y corregir las desigualdades del mundo analógico, en el mundo digital. Ambos mundos están fuertemente relacionados. La influencia de la utilización de datos con sesgo de género tiene implicaciones en el mundo offline, que no te ofrezcan determinados puestos de trabajo por ser mujer, o qué. Madrid 7 de julio de 2023. Bloque 4. Barra diagonal 144. Ningún asistente sepa responder a preguntas como dónde ir si te han violado, y también a nivel simbólico, vinculado con la reproducción de estereotipos y prejuicios de género, así como la construcción de nuestro marco mental de referencia que determina que es más valioso en nuestras sociedades o quien tiene autoridad. El reto de la configuración de algoritmos, de la inteligencia artificial en el más amplio sentido del término, hay que abordarlo desde dos perspectivas. La primera consiste en su propia configuración, en los procesos donde hay intervención humana. La segunda, consiste en cómo se reproducen, aprenden del entorno y reproducen sesgos, y en introducir mecanismos para corregirlo. El establecimiento de marcos éticos para regular los algoritmos, tal como se está haciendo en ley sobre inteligencia artificial de la Unión Europea, son los pasos que se perfilan para abordar las implicaciones de la IA en las personas y la sociedad en el corto y medio plazo. Seguiremos impulsando los estudios especializados para detectar cómo se introducen los sesgos y cómo neutralizarlos, así como fomentando y difundiendo buenas prácticas al respecto a través del ONTSI y de la agencia de supervisión de la inteligencia artificial y todos los recursos disponibles. Avanzaremos en la creación de un esquema de certificación para algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que respeten la neutralidad y la ausencia de sesgos de género, también en su utilización en los ámbitos laborales. Seguiremos impulsando la perspectiva de género en la IA a través del PERTE de la nueva economía de la lengua. Fomentaremos la especialización en programación y software, incidiendo en la participación de las mujeres.